¡Hey! ¿Cómo están amigos? El día de hoy les tenemos una sorpresa, lo que muchos nos han estado pidiendo. Hoy les traemos la cumbia huepa y vamos a ver el paso número 1. ¡Comenzamos! Bien, vamos a comenzar de manera lenta y con la pierna izquierda. Comenzamos de lado. Vamos a colocar la punta del pie sin estirar la pierna, con la pierna ligeramente flexionada. Después colocamos adelante el talón y regresamos al centro. Pie derecho, colocamos punta, talón adelante y al centro. Y marco 1, 2 y cierro. 1, 2, cierro. Ahora lo vamos a hacer un poco más fluido. Voy a marcar de lado, adelante y cuando voy a regresar al centro voy a hacer luego luego el cambio hacia la pierna derecha. Cambio, talón y cambio. Talón, cambio, talón, cambio, talón, cambio. Ahora, para ya poderlo hacer con música y un poco más rápido, no vamos a comenzar de lado. Vamos a comenzar primero izquierda adelante y luego luego hacemos el cambio a la pierna derecha. Cambio, derecha, cambio. Izquierda, cambio. Derecha, cambio. Izquierda, cambio. Entonces lo marcamos. 7 y talón, 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 talón. Bien chicos, ahora vamos a ver cómo es la colocación del cuerpo. Las rodillas van flexionadas, un poco exageradas, pero sin lastimarnos nuestras rodillas. Nuestra espalda no va a ir en línea recta. Lo vamos a llevar ligeramente hacia adelante. Esto va a facilitar el baile y le va a dar más estilo. Ahora sí, lo marcamos fluido. Recuerden que comenzamos con pie izquierdo, talón adelante. Lo marcamos 7 y 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 este video si tienen alguna sugerencia y revienten el pulgar de likes al máximo para que subamos el siguiente video. También compartan este video con un amigo para que llegue a más personas y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer en pantalla. Y antes de irnos queremos mandar un saludo especial a Alberto Hernández y Mario Montesillo. Recuerden no dejen de bailar porque la práctica hace al maestro. Yo soy Oscar, yo soy Luz y nos vemos hasta la próxima. Chau.